Nunca quise tanto a nadie como a vos Por veces que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Pero no me equivoco, algo tendremos que ver Somos idios latinos con cristal eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Estoy orgulloso de quererte romper La cabeza junto a la pared Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya tocaste de acá Escucho Sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Llévala a mi corazón Para destruir hay que ser Estoy orgulloso de perderte de ser La cabeza contra la pared Para dejarla interver Para morir primero hay que nacer Tocarlo nuevamente de tirarme a tu piel Llevarla a mi morada otra vez Y llevarla a mi morada otra vez Y lo tendrán con respeto Mis siete brazos encender Salen como no las espero La vida Mucho más Llevarla a mi morada otra vez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!